El estudio Warner Bros. está trabajando en una secuela de la película Joker, que pudiera contar de nuevo con Todd Phillips como director y Joaquin Phoenix como protagonista del villano de las historias de Batman, informó el medio especializado The Hollywood Reporter. Joker ha sido uno de los grandes fenómenos cinematográficos de este año y lleva recaudados 1.019 millones de dólares hasta el momento, según los datos del portal especializado Box Office Mojo. Esta película además batió el récord de la cinta para adultos más taquilleras de la historia y se convirtió en el primero de estos filmes no aptos para menores en superar los 1.000 millones de dólares, informó Luis Everardo.